Amados hermanos y amigos, quiero narrarles una historia verídica de una madrecita que tenía dos hijos, uno cristiano y otro drogadicto. Sufría mucho por su hijo, que andaba en las drogas y vivía perdido. Le pedía a Dios todos los días que el Señor lo salvara, que el Señor lo sacara del vicio y del pecado donde se encontraba. Ella todas las noches antes de acostarse le pedía a Dios por él y aún a su propio hijo cristiano le decía, ora Dios, pídele por tu propio hermano. Un día vinieron y le dieron la noticia que iban a matar a su hijo, porque su hijo andando en las drogas y en el vicio y en el pecado, estaba expuesto a que le hicieran mal y ella sufría por esta situación. Inmediatamente ella le dice a su hijo, que era cristiano, por favor, llévate a tu hermano fuera de aquí. No me gustaría, no quiero que le hagan algo, porque sufriría demasiado. Aquel hijo cristiano toma a su hermano y le dice, hermano, ven, te voy a llevar hacia un lugar donde no te pueda pasar nada. El Señor te va a proteger. Y se lo lleva en su carro hacia una ciudad de California. Cuando iban en el camino, aquel drogadicto iba sentado en el asiento trasero. Ahí drogado, ahí se encontraba en esa enfermedad tan terrible de las drogas. Y aquel joven cristiano iba manejando, pero en todo el camino le iba diciendo, hermano, entrégate al Señor. Busca al Señor, el Señor te ama. Mira, nuestra madre está orando a Dios por ti. Le pide a Dios que Dios te salve y te cambie. Había llegado a un lugar a comer y a una gasolinera. Allí habían estado un rato y después partieron, pero no habían caminado mucho cuando le dice a aquel joven drogadicto. Hermano, por favor, párate en ese lugar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué quieres que me pare? Le contesta el joven cristiano. Párate ahí, ¿dónde están esos teléfonos que quiero hablar por teléfono? Pero, ¿a quién le vas a hablar si no tienes amigos, no conoces a nadie en esta área? Tú párate ahí, que quiero hablar por teléfono. Y aquel hermano cristiano, aquel joven, fue con su carro y se paró ahí donde estaban los teléfonos. Y aquel drogadicto se baja y le dice, hermano, por favor, dame una moneda. Y le da la moneda y se va directamente donde estaba el teléfono. Pone la moneda y marca un número. Pone la moneda y marca un número. Para que tú sepas, Cristo me salvó. Esta noche, mientras yo viajaba, encontré a Cristo. Ya no llores, Madrecita linda, deja de llorar. Oración, mi Dios, ha contestado, ya puedes descansar. Pues ya no soy el hombre virgen, ya Cristo me cambió. Buenme, Madrecita, Cristo me salvó. Yo recuerdo, antes de acostarme, siempre escuchaba. Toda tu oración. Toda tu oración, le pedía al Dios de los cielos, que salvara mi alma. Ya no llores, Madrecita linda. Ya no llores, Madrecita linda. Pues ya no llores, ya Cristo me salvó. Pues ya no soy el hombre virgen que era. Ya Cristo me cambió. Duerme, Madrecita. Duerme, Madrecita. Cristo me salvó. Duerme, Madrecita. Hacienda. Baja. Tienes.